Hola que tal Iniciamos nuevamente con la tercera cápsula de seguridad informática Como ustedes saben esta última semana estuve haciendo uso bastante de lo que son herramientas de pentesting en el blog Y por razones de trabajo estos dos días no pude postear nada Pero ahora damos continuidad al proyecto de cápsula de seguridad informática con el tema en map desde cero En esta cápsula haremos una toma de contacto con esta herramienta Ya comenzaremos a conocer más a fondo Mi nombre es José Moruno Kadima, creador de Sniffer Labs Darles gracias a Jason y a Albert, tanto de JesseTex como StayDex por apoyarme con las cápsulas Antes de todo y algo que tenemos que tener en cuenta o tenemos que identificar Lo primero es el de poder saber que es un puerto Que es un servicio y que es un firewall Primero un puerto Que puede ser para cada uno de ustedes Esto les pediría a cada uno que revisen Y que lleguen a identificar el significado de cada uno Si fuera posible Y a que es necesario, por que razón Porque con la herramienta iremos viendo cada uno o cada vez estos tres términos Como saltar un firewall Para que sirve un firewall Cuál es la funcionalidad de dicho firewall Qué es lo que hace Y como también Qué es lo que se puede realizar contra uno de ellos Voy a dar unos conceptos bastante rápidos ¿Qué es un puerto? Un puerto es Es un punto de intercambio de información entre dos ordenadores ¿Qué es un servicio? Es un tipo de información que intercambia entre dos equipos Con una determinada utilidad Puede ser el servicio de CCH, TN, FTP y demás No es con lo cual se intercambia algún tipo de información Hace el puerto El servicio HTTP El servicio vuelve al puerto 80, 8080, 443 Llega a ser Eso es un servicio ¿Qué es un firewall? Un firewall es un software o hardware Que tiene como objetivo El de El de identificar o comprobar la información De lo que sale a internet O lo que está dentro O lo que entra a una red Lo cual esto permite hacer un bloqueo Que permite identificar Que está permitido y que no está permitido Todo esto en base a una configuración previa de firewall Acá cabe resaltar que hay firewalls Tanto físicos Como son ya los sonic walls Y con también software Que ya entraría un poco de snort Los mismos que traen los antivirus por defecto En una de las primeras fases Allá entrando ya un poco más al concepto Cuando se realiza una auditoría O un proceso de pentesting o interno Es la del reconocimiento y escaneo De donde Del objetivo Que es lo que tiene Obtener la infraestructura interna Reconocer toda la cantidad de sistemas operativos Los puertos Que servicios están utilizando Para que Con el fin de identificar vectores de ataque Como acá Por decirles Si se identifica que el servidor Cuenta el servidor con IIS Y ya estamos identificando Que puede ser vulnerable Al MS15034 64 que recién salió Hace dos semanas atrás ¿No? Entonces primero En lo que sí o sí tenemos que identificar Es la línea de comandos Para lo cual Lo que vamos a hacer Es lanzar En una terminal Hacia Windows o Linux Aquí pueden ver Que lo habíamos hecho desde Linux Y hacer un Nmap A snifferlabs.com Como ejemplo Una vez que lanzamos Es de una manera bastante amigable Nos va a mostrar los puertos Los servicios que se encuentren corriendo ¿No? Acá vamos a identificarlo Entre lo primero Que nos da El estado Filtered Open Servicios Sharegen SSH MTP Y HTTP Vamos a hacer A otro sitio El cual va a ser JesseTech.com Si no estoy mal Este es el sitio De nuestro amigo Jason Soto Con el cual Veremos Que datos Nos devuelve Como respuesta Nmap Para ir viendo Nmap Como pueden ver Acá nos devolvió Los estados Filtred Open Cuando uno Identifica Los puertos Cuenta con diferentes Estados Los cuales Estos estados Son identificados Por Nmap El primero El abierto Que es el puerto Que es identificado Que hace referencia Que hace referencia A una aplicación A una aplicación Específicamente Hace referencia A una aplicación Que está esperando Una conexión Que está a la espera Que está a la escucha El puerto cerrado Quiere decir Quiere decir Que este Es accesible Recibe Recibe y responde Al barrido De lo que realiza Nmap Tiene una aplicación Escuchando Pero No se puede identificar Si está activo O está inactivo En pocas palabras El cerrado Se refiere Que un paquete Enviado Por Nmap Fue recibido Pero No existe Ninguna aplicación Escuchando En el puerto Para no estar Volteando Un filtrado Todos los paquetes Están siendo eliminados O filtrados Aquí entra Algún firewall O algún tipo De protección Perimetral Que se encuentre Dentro Un filter Quiere decir Que no se No se recibió Ningún paquete Que se recibió Algún paquete Pero no puede ser Que no se puede Identificar Cuál es el estado Este No filtrado Es un filtret Un filtret Con el cual Se puede identificar Luego el otro Es open filtret Abierto filtrado El cual indica Que Nmap No puede establecer Su estado Y el último Que es closet filtrado O cerrado Filtrado Closet filtret Que hace Diferencia Que Nmap No puede identificar Si el puerto Está cerrado O abierto Entonces Continuamos Acá sigue todavía Haciendo el escaneo Al sitio De Json Lo vamos a dejar Acá Y Vamos a acceder Nuevamente A una terminal Como en esta Tercera cápsula Es más que todo Para Para perder El miedo A la terminal Lo que haremos Es Hacer uso De Los Comandos Que nos brinda Nmap Para ello Nosotros vamos a hacer Lo siguiente Una vez que accedemos Al A la ayuda Hacemos Menos H Y acá nos muestra Todo lo necesario Para poder realizar Un escaneo Como pueden ver Acá por ejemplo Para usar un script 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 Scan Osdetection Enable Osdetection Para identificar El sistema operativo Con Menos O Menos F Para hacer un fragmentado De paquetes Menos D Para poder mandar Para poder enmascarar O hacer un spoofing De nuestro De De una dirección IP De una dirección De una dirección Luego tenemos Menos C Para determinar El proceso De alguna Por el medio Del escaneo Por una interfaz Estamos juntos Por Wireless O por tarjeta De red Según lo que vaya A darse No hay tenemos Varias opciones Lo primero Lo más Lo más común Que vamos a Hacer uso Es Se tiene esta ayuda Como también Demand Enemap Y acá podemos ver Toda la descripción Que deseemos probar Con Demand Enemap Y empezamos a ver La ayuda Necesaria Para poder Identificar Por ejemplo Menos sl Sondeo de lista El menos sp Que es el sondeo De ping Lo cual hace Es identificar Todos los hosts Activos Que se encuentren En la red Mediante un ping Vamos a hacer La prueba En esta oportunidad Con el Comando De Menos sp Menos sp Con el 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 En el Rango 10 0 0 14 Que es mi Dirección IP Que acá la Podemos ver Lanzamos Y vamos a Identificar Todos los Equipos Que estén Arriba Acá podemos Ver Que hay El 10 0 2 Que es Un Bautek 10 0 0 4 1 Ateros El 10 0 Sons Intel Corporation Y El 10 0 0 14 Que el Equipo Que está Arriba No Con esto Hemos podido Identificar Todos los Equipos Que estén Que estén Online Ahora Mayormente Hay el Comando El No Ping Que es El Que no Utiliza Ping Para Detectar Host En la Red Los cuales No Son Alertados O Identificados El Cual Es Menos PN Que es El No Ping Esto es Usado Para No Ser Identificado Por Algún Firewall Y No Detect Y Este Haciendo Las Consultas De Manera Consecutiva O Seguida Acá Podemos Ver Que 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 Echor Ya Identificacion Empezó A Hacer Un Menos PN Y Ya Nos Ha Devuelto Mayor Informacion De Los Equipos Bueno Procedemos Como estamos Ahorita En Lo Que Son Los Servicios Vamos Vamos Hacer Uso De Del Comando Menos S B 10.0.0 Asterisco Para Que Nos Haga Todo El Segmento Y Vamos A Identificar Todos Los Equipos Que Se En Arriba Bueno Todo El Rango De Direcciones NSP Y Vamos A Identificar La Versión Del Servicio Que Está Corriendo Teníamos Anteriormente El Equipo 10.0.0.11 Como Podemos Ver Aquí Es Un Sistema Windows Lo Vamos A Hacer Solo Ese Equipo No Se Si Logramos Ver No Acá Con La Bandera Menoso Para Que Nos Identifique El Sistema Operativo Y Con Estos Dos Con Lo Cual Vamos A Identificar El Sistema Operativo Y Vamos A Listar Los Servicios Que Se Encuentren En El Algo Que Tenemos Que Considerar Es Que Tenemos Todo Un Listado De Servicios Los Cuales Podemos Visualizar O Bueno Un Listado De Puertos Adelantándome Con Lo Cual Podemos Identificar Todos Los Sitios Que Se Estén Usando Bueno Los Puertos Que Están Manejando Se En En El Siguiente Link En Guiana Punto Org Internet Assignment Numbers Authority Que Acá Indica En El Protocolo Hacen Una Asignación De Protocolos Y Y Pueden Ver Todos Aquí Se Sienta Un Listado De Puertos Los Cuales Se Pueden Observar Identificar Acá Están Si mal no Recuerdo Es en En el Siguiente Link Assignments Service Names Port Numbers Debía de haberlo Tenido Ya Listo Más Antes Van a Disculpar Port Numbers Punto X HTML Si mal no Recuerdas Este Jojojojo No me acuerdo Honestamente No me acuerdo Pero acá Tenemos La lista De De Puertos Los cuales Podemos Identificar Y Usar Acá Está Acá No Service Name Protocol El Registro Aquí tenemos TcpMux Que acá Tenemos El Protocolo De Transporte Udp Tcp Por lo cual Podemos hacer Un escaneo Específico A todos Los puertos Udp O puertos Tcp Por decirles Esto nos ayuda a identificar Por ejemplo Dentro de esta red Vamos a identificar Si se encuentra Activo El servicio Ftp Podemos ver Que es el 21 El que es Por defecto Entonces Lo que nosotros Haremos Es Acá Ya terminó De realizar El escaneo En el que Anterior Lanzábamos En el cual Nos dice El estado Que están Abierto El servicio Justamente El puerto Acá Está por tcp El estado Que está abierto El servicio Y la versión Acá ya vemos Que está corriendo Un skype Que está en el 443 Luego Que más Tiene Tiene algunos Servicios Que están Corriendo El mcrpc Un netbios Un http En el puerto Dios 243 Luego Que más Que es un sistema Windows Como les comentaba Vamos a hacer Para identificar Un puerto Si es el comando Menos p 21 10.0.0 Vamos a hacer Del 1 Al 15 Delimitando Ya Una sección Uno porque sabemos Que el 14 Es el último equipo Que está Vivo Por donde Lo sabemos Por el primer escaneo Que realizamos Que acá está El 2 El 4 El 11 Y el 14 Vamos a hacer Nuevamente El escaneo A la página De json Y acá Lo tenemos Por ejemplo Se ha identificado En el 10.002 Que se encuentra El 21 Luego Se tiene En el 10.004 En el 10.0011 Y el 10.0014 Entonces Se tienen Aquí Cuatro equipos Identificados Con el Puerto 21 Pero Cabe Resaltar Acá Cuál es Lo que nos Interesa Los puertos Que están Abiertos En este Caso Del 10.002 Y Del 0.11 Como acá Aquí se Filtra Entonces Vamos a Verificar Si del 21 Está Abierto El Puerto De la Siguiente Manera 10.0.0.2 Vamos a verificar Por el FTP Y como pueden Ver acá Nos indica El Username Y la Contraseña Esto ya nos Ayuda a Identificar Los puertos Y ir Viendo Que es Lo que Tenemos O que Es Lo que Podemos Manejar Y Manipular Se Pueden Hacer Ya Incluso Escaneos Por el Nombre Del Servicio Les Explico Por ejemplo Menos P Y ponemos FTP 10.0.0 Barra 1.14 Y lo que Vamos a Hacer Es Identificar En base Al Valor De FTP Lo que Estamos Buscando No por Todos Los Puertos Que Se Encuentren Identificados El Nombre Del Servicio Luego Podemos Hacer El Nombre De Un Servicio Por Wilkart Es decir Con Comodines Por ejemplo Podemos Poner Lo que Identificamos Hace Un Momento Por Decirles HTTP HTTP Y Agregamos El Willkart Que Es El Comodín Lo que Nos Va Hacer Es Identificar Todos Los Que Tengan El Termino HTTP HTTP H Lo Podemos Ver No Todos Los Hace Un Barrido De Todos Los Nombres Del Servicio Acá Tienen HTTP 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 PROXY HTTP ALT Identificando De Manera Automática Ahora Podemos Hacer El Listado De Un Rango De Puertos Por decirles Si queremos Hacer Desde El Puerto 10 Al Puerto Por decirles 23 Y lo que Acá Estamos Identificando Es Desde El Puerto 10 Al Puerto 23 Que nos Realice 10 11 12 13 14 19 22 23 Y nos Empieza A hacer El Barrido Por Un Rango De Puertos Específicos Luego Podemos Hacer Mandarle Un Listado De Puertos Con El Valor De Coma 21 22 23 De El Mismo Modo Estamos Reduciendo Nuestro Rango Para Hacer Las Búsquedas Como Pueden Ver Acá Hemos Hecho El 21 Que Es FTP 22 SH 23 Telnet Hasta Este Punto Yo Les Dejo Espero Que Vayan Haciendo Pruebas No Se Olviden De Hacer Uso De Man En Map Y Por Ejemplo Empezar Aquí A Revisar Cada Uno De Los Comandos Como Hacer Un Fingerprinting Como Bypassar Un Firewall Y De Más Detalles Nosotros Lo Veremos Posteriormente Ya Más Detalle Pero No Se Olviden De Que La Idea De Esto Es De Vayamos Aprendiendo Y Estos Videos Sean Una Pequeña Guía Para Que Cada Uno Vaya Aprendiendo Algo Más Que Me Olvidaba Se Puede Hacer Escaneos Y Esto Sería Bueno Que Ustedes Lo Vean Como Se Excluye Como Se Excluye Un IP De Un Escaneo Como Se Excluye Un IP De Un Escaneo Con Nmap Espero Que Les Agrade Este Video Y No Se Olviden De Seguirnos Por Twitter A Just C Sniper Labs Y Stay Dex Como También Telegram Pueden Buscarme Bajo El NIC De Sniper Labs O Just Dex Y Les Agrego Al Grupo De Cápsulas De Seguridad Informática Que Tengan Un Buen Día Viernes Hasta La Próxima Día